¡Ánimo! ¡Venga! ¿Para qué ser presumido si el billete nada vale? Solo son unos papeles que envidian los corrientes Y si tengo es por trabajo No presumo que hay de sobra pero si me doy mis gustos Que soy alguien diferente es lo que dicen en las calles Que soy alguien prepotente Por tener carácter fuerte todos hablan nada, ¿saben? Con gusto se les atiende por si hay inconveniente Si me miran así, como es que llegué hasta aquí El derecho al caminar, yo nunca he de fallar Al buen amigo, besa conmigo Y al traicionero, muy mal le va La prisión es algo fuerte para la mente que es débil Yo lo tomé por las buenas Lo agarré de buena escuela Lo que toca es porque toca Lo bueno que soy afuera para seguir laburando Tiene el éxito y se vienen también falsas amistades Yo lo tomé por los que un día Yo pude colaborarles Yo perdono, igual olvido Él les desea lo bueno que es lo mejor que ofrezco El tiempo a la amistad Es que corte el personal Solo la gente leal La que conmigo estará Al buen amigo, besa conmigo Y al traicionero, muy mal le va Ay, no más Pura decimabana, compadre Hasta el favor, cáliz, el viejo Puro Culiacán, sin a lo más, viejo Ahí quedamos, compadre el bando Puro Culiacán, sin a lo más, viejo